Yo voy por el tío, tú me seguirás, tú y a mi cabeza vamos a pasear Mira que bonito se ve el caminito, los adornes de flores para ti Sube, 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 sube a mi carreta, vete aquí conmigo, vamos a tener Sube, sube, sube a mi carreta, que te vas conmigo y no te olvidaré Yo voy por el tío, tú me seguirás, tú y a mi carreta, que nos vamos a pasar Mira que bonito cantan esos pajaritos, que bonito cantan para ti Sube, 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 sube a mi carreta, vete aquí conmigo, vamos a tener Sube, sube, sube a mi carreta, que te vas conmigo y no te olvidaré Yo voy por el tío, tú y a mi carreta, que nos vamos a tener Sube, 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 sube a mi carreta, que te vas conmigo y no te olvidaré Sube, 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 sube a mi carreta, que te vas conmigo y no te olvidaré Sube, 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 sube a mi carreta, que te vas conmigo y no te olvidaré Sube, 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 sube a mi carreta, que te vas conmigo y no te olvidaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!